La vida te devuelve con creces lo que haces en beneficio de la gente. Hola, soy Silvio Lagos. Tengo 31 años. Mis padres, Silvio Lagos Martínez y Josefina Galindo Pazipuente, han sido desde entonces un apoyo fuerte e incondicional a lo largo de mi vida. Convencido de que la educación es fundamental para que este México tenga grandes representantes populares, desde un principio decidí que mi formación académica tenía que ser de licenciado en Derecho. De ahí me gradué. Tengo maestría en Administración Pública. Preparación académica que me ha permitido y me seguirá permitiendo impulsar desde cualquier punto en el que pueda servir la función pública como ejemplo para servir a la gente. Por eso, desde los 16 años, inicié mi trabajo político en el Revolucionario Institucional, basado siempre en el principio fiel de aprender, pero sobre todo aprender para trabajar y así estar cerca de la gente. Con toda la experiencia que he forjado en todos estos años, quiero volver a servirte. Ahora, como tu diputado federal, como diputado federal del Distrito 8, con cabecera en Jalapa Rural. Soy jalapeño por nacimiento. Conozco y he podido entender las necesidades de las personas que habitan en los 19 municipios de este gran distrito octavo. Y como buen veracruzano, estoy convencido que la educación honesta hace compromisos hacia la gente. Y esta educación honesta se transmite por los padres y por los hermanos. Por eso, estoy decidido a que con este trabajo y con esta guía de la familia, seré un servidor, pero sobre todo alguien que enorgullezca al Distrito 8 como servidor público. Mis padres nos han heredado siempre un gran amor por Veracruz. Cuando salgo del Estado, siempre digo que soy orgullosamente veracruzano, alegre y también trabajador. Porque así somos los veracruzanos, gente que trabaja y todos los días busca un bienestar mejor para su familia. Por eso, el vivir y el progresar busca sacar adelante nuestros sueños. Estoy convencido que con tu apoyo vamos a trabajar para conseguir más recursos que nos permitan otorgar una mejor calidad de vida y así vivir y progresar de manera digna. Pero sobre todo nos va a permitir tener más pavimentaciones, más electrificación, más redes de agua potable y esto se va a traducir en beneficios para ti, para tu vecino y para tu familia. La educación es el mejor camino que nos hace mejores personas, pero sobre todo que permite construir una mejor sociedad. De eso estoy convencido. Por eso, tengo la firme convicción de que a través del Congreso impulsaré reformas para que con acciones innovadoras podamos alimentar, pero sobre todo crecer en la formación de nuestros hijos con valores y que de esa manera el vivir y el progresar en Veracruz y en México sea un ejemplo de trabajo porque lo principal es tu familia. Después de todo lo que hemos platicado, quiero agradecerte a ti, a tus amigos, a tus vecinos por haberme permitido saludarte, pero sobre todo transmitirte cuáles son las principales inquietudes de Silvio rumbo a esta elección del 5 de julio. Amigo y amiga, este 5 de julio te invito a que votes por el PRI, vota por Veracruz y vota por la fidelidad por México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!